Música Había una vez unos niños que estaban jugando a las cogidas Corra, 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 corra Que las coje, que las coje De repente salieron las nubes Y el día se oscureció Y comenzaron a llover Ellos estaban asustados porque no encontraban la casa Y de repente la casa llegó y fin